En un ataque directo, tres personas fueron ejecutadas la madrugada de este miércoles en calles de la Colonia El Toro, en Magdalena Contreras, los agresores viajaban a bordo de una motocicleta. De acuerdo con reportes de la OSSC, las víctimas fueron emboscadas cuando bebían cervezas afuera de un domicilio. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 0.30 horas, en ese momento, dos de las víctimas arribaron a bordo de un automóvil Tzuro a la calle Geranio, casi esquina con Violeta y Dalila, en donde chiflaron a uno de sus amigos, identificado como Juan Carlos N., para que saliera a beber unas cervezas. Cuando las tres personas bebían, dos sujetos a bordo de una motocicleta italica 150 negra, con rines rojos, placas 2G 4 miligramos, y comenzaron a dispararles de manera directa en reiteradas ocasiones. Una de las víctimas quedó al interior del vehículo, uno más al interior de una bodega del mismo domicilio donde se encontraban, mientras que el último, a unos metros de la entrada principal de la casa, hasta donde corrió en medio de las balas para salvar su vida, cosa que no sucedió. Elementos de la OSSC, acudieron al lugar de los hechos y solicitaron la presencia de paramédicos quienes constataron la muerte de los tres sujetos. El familiar del sujeto que había salido de su domicilio a departir, narró a los efectivos que los agresores huyeron en moto, por lo que al hacer un rastreo por las cámaras del C2, lograron ubicarla en la colonia Locotal, dentro de la misma alcaldía, lugar en donde los sicarios la abandonaron.